Prepárate para el concierto del año. Urbano Producciones presenta en Juliaca a la banda de rock más emblemática de todo el Perú. La banda que marcó historia con sus grandes éxitos. Mar de Copas. Mar de Copas en vivo. Y con los éxitos de Al Fondo Hay Sitio. Afrodisiaco, en un escenario de lujo. Sábado primero de junio en la esplanada del Real Plaza. Compra tu entrada en Real Plaza. Y si haces la compra en grupos, descuento hasta el 20% hasta el 15 de mayo. Gracias a Radio Urbano FM. Habrán bandas invitadas, un show completo. Ven temprano y vive la experiencia del año.